Por más que ande high, suyo por la nariz La tecla cerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando la nariz, sintiéndome dry Aunque tan mierda me haga tocar el sky Es que por más que ande high, suyo por la nariz La tecla cerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando la nariz, sintiéndome dry Aunque tan mierda me haga tocar el sky Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami Cuando tú quieras, cuando tú quieras Yeah, 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 yeah La gente está contando y la puerta está abierta No te preocupes pues nosotros dos, nuestra cara ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vayas Yo me despierto en la mañana preguntándome Porque te has ido si ahora mismo tú entrarás con él Miro la foto del perfil y no puedo entender Que tú apareces sola y no conmigo como ayer Pero te quiero tanto, me desespero, juro que no aguanto Y es que por eso desde aquí te canto Yo quiero verte, solo dime cuándo Ven y calma mi dolor mujer Yo te prometo que esta vez Tú lo que quieres y yo lo haré contigo Porque por más que ande high Yo y yo por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes ¡Gracias!